Y bien seamos, lo siempre seamos, lo siempre, y a tener sus luces, sus luces, sus luces de sol, que levantemos al voto solemne, que la patria le teme y le voto, que levantemos al voto solemne, que la patria le teme y le voto, que levantemos al voto solemne, que la patria le teme y le voto. ¡Viva Perú! ¡Viva! ¡Viva Perú! ¡Viva! ¡Viva tú! ¡Viva! ¡Viva Perú! ¡Viva! ¡Viva Perú!